Hola a todos, al fin YouTube responde de manera oficial la siguiente consulta. Si yo coloco una marca de agua a mis videos Shorts, ¿estos videos Shorts podrán ser considerados para recibir el bono para creadores de YouTube Shorts? La respuesta oficial que da YouTube en el canal oficial de los técnicos de YouTube es que si es que tú has agregado una marca de agua propia y con propia se refiere a el nombre de tu canal o una imagen de tu avatar del canal, ese video o esos videos sí podrán ser considerados para recibir el bono para creadores. Lo que no se permite es que esos videos tengan la marca de agua de otra red social. Ejemplo, la marca de agua de TikTok, de Kawaii, de la red social que no sea YouTube. Muy importante, inclusive no serán considerados aunque ese video originalmente sea tuyo. Es decir, tú subes primero tu video a TikTok, luego bajas ese video de TikTok y ese video ya tiene la marca de agua y lo resubes a YouTube Shorts. Aunque ese video tú lo has creado, como ya tiene la marca de agua de otra red social, ya no será considerado. Por lo cual, mucho cuidado con eso. Y bien, espero que todo se haya entendido y éxito.